La grima es caída del cielo, ya no tenía motivos para seguir Y de pronto un rayo apareció en el medio de todo devolviéndome la razón Aún recuerdo el momento exacto cuando te vi por primera vez Te veías tan bonita, viviendo tan tranquila tu café Y haciéndome interesante que hable Y tú tan coqueta, sabriéndome, me amaste Todo comenzó, cañate en el café Contándonos historias que el tiempo conoció Todo comenzó, en aquel campeón Todo comenzó, en aquel campeón Contándonos historias que el tiempo nos dio Todo comenzó, en aquel campeón ¿Dónde te vi por primera vez?